Tenemos que apoyar a la policía para que también todas sus familias puedan ser beneficiadas con las mejoras que lleva esta iniciativa. Así es que yo les invitaría a los diputados, los diputados, apoyemos esta iniciativa porque creo que es necesario para tener una policía muy moderna que preste servicios para toda la población trabajadora. Gracias presidente, compañeros, les quisiera tomar unos 5 o 10 segundos para bloquear a ver a donde está la junta directiva en este momento. Ahí están viendo que enmiendas se le hacen a un dictamen penal de ley. En el pleno, en la mesa del presidente de junta directiva están negociando las enmiendas, están discutiendo una ley tan importante como lo es la ley orgánica de la Policía Nacional Civil. ¿Ustedes creen que es una forma seria y responsable de hacer algo tan importante? Por supuesto que no. Seamos serios, presidente. Seamos serios, compañeros. Por supuesto que queremos fortalecer a la Policía Nacional Civil. Se lo merece. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y de hecho, de lo poco que he podido leer de este dictamen, hay cosas nuevas también. Hay cosas muy malas. Hay cosas que no hacen sentido. Hay cosas que ni siquiera tienen como se va a financiar. Pero por eso es de que todo esto lo tenemos que discutir de una forma seria y no encaramados en la silla del presidente. Esa no es la forma de reformar. Y pues todavía hay que hacer una nueva ley orgánica de la PNC. Vergüenza debería estar en este proceso en el Congreso, donde esta urgencia que están manifestando, lo único que genera son sospechas de cuáles son las primarias las intenciones. Pero más allá del contenido del dictamen, solo les quiero dar algunos datos, compañeros. Este dictamen fue entregado hoy en dirección legislativa a la una cincuenta y cinco de la tarde. Yo tuve muchísimo que la mayoría de los diputados que estamos acá lo hayan podido leer. Mucho menos las seguidas que están negociando ahí en la mesa de la silla del presidente. No las han herido, no las han herido, no las han herido. Porque usted está haciendo que? Es una excelencia. Por el día de hoy es lo que se haaneado. Porque usted está haciendo y de ellos que llaman. Dese de todos los tesoyos diciendo que es la Only Desturies. Sino por es que no somos una opción. Uno de nosotros que nos hagan. Medio. En todo mundo. Bueno, sí. Gracias Presidente Gracias a todos Vamos a aprobar el presupuesto pero necesitamos acabar con esta ley para poder aprobarla también Gracias Presidente, el programa de pleno Lamento mucho y con mucho respeto e incluso cariño diciendo el nombre de el diputado Alara Azul lo que estamos viendo en este momento por el contrario no nos da la fuerza el Presidente del Congreso está tal vez y aquí es como hay un diputado en la ruta directiva de todos los bloques todos los bloques aquí nunca nos respondieron en la posibilidad de que nos ayudamos a pedir a todos los bloques Presidente del Congreso le voy a pedir de su reto y de su fuerte señores locales pero por favor les pido respeto respetemos el derecho a cada uno de los diputados les pido respeto nada más vamos a aprobar el presupuesto para el próximo año pero en este momento por favor ustedes son bienvenidos a la casa del cuadro solo permítanos discutir esta ley en este momento el Presidente del Congreso con la participación de distintos bloques en la legislatura anterior y siquiera los prohibía aceptarnos a la junta directiva hubo un presupuesto que publicar y ustedes aprobaron que este Congreso la república y que ni siquiera conocimos el dictamen entró a las 4 de la tarde y a las 4 y media ya estaba siendo aprobado esto no es nada que hacen de que es único y exclusivo de esta legislatura y ustedes lo saben porque además muchos de los que ahora protestan aprobaban esos decretos y ni siquiera que nosotros los conocieramos sabemos y entendemos la importancia que tiene esta ley le pedimos a la Policía Nacional si dije que recuerde la vida de los ciudadanos pero quien cuida las vidas de los policías y de sus familias están sin equipo están en sus estaciones abandonados están 8 mil millones de pesares y un poco más en el presupuesto dos mil veinticinco para gobernación y esperamos que sea invertida la Policía Nacional Civil en equipo en armamento en vehículos en comida en mejorar sus condiciones y las de sus familias hay unas grandes familias policiales a nivel nacional que también merecen que los ciudadanos que trabajan hombres y mujeres porque aquí están sentados en el cuerpo hombres y mujeres que también entregan su vida a la nación y nadie considera sus condiciones y hoy que queremos aprobar una ley todos objetan una ley cuando aquí hemos tenido tiempo no solamente para este decreto para poder aportar y para poder un presupuesto que va a beneficiar a la ciudadanía va a un presupuesto en ese presupuesto 2025 también para la formación que vamos a procesar tanto como lo que les interesa a los alcaldes que hoy nos están acompañando pero entre más las hacemos la aprobación de esa ley más tarde vamos a entrar a aprobar el presupuesto para el próximo año un presupuesto y hoy me despido paciencia de un presupuesto y hoy me vamos a tomar una buena ley para anunciar una civilidad y un presupuesto y un presupuesto Gracias presidente antes que el señor presidente me haga atención primero me dirigía al señor presidente luego a el señor pleno creo que por el orden de autoridades tenemos que apoyar el pleno y el reto en el reto dos mil veinticinco a sabiendas que aquí están todos los alcaldes del país en una de las manos ¡Espuesto! 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 Las otras respuestas son importantes pero por orden de autoridad señor presidente los señores que hace muchos años deberían de ser reformada la ley de la legislación nacional civil lo podemos hacer tanto que es lo importante y no lo podemos hacer de esta manera entonces por el orden de autoridad tenemos que insisto a que apoyemos mientras que vuelvo los mil veinticinco y de nuevo tenemos tanto el tiempo para 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 la 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 ¡Espuesto! 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 ¡ Viendo las carencias en que vive cada una de nuestras sedes policiales, es lamentable, por ejemplo, en el departamento de Petén, sólo hay que construir elementos de la Policía Nacional Civil, pero lo más triste y lamentable es que no tienen unidades para poder pactar. El que está acá en el ministro de la Nación y su equipo, al pariente de la Policía Nacional Civil, hacerse un acuerdo que esta reforma y estos recursos que están asignados sean bien invertidos y se puedan unificar esta distribución tan importante para Guatemala. ¿Por qué digo tan importante? Porque son los encargados y los garantes de la seguridad del país, no sólo para unos cuantos, sino para la población que ahora. Y hoy, desde acá, desde el Congreso de la República, decirle a las familias de los señores policías, que incluso nos han estado escribiendo, que tenemos con compromiso, vamos a apoyar esta iniciativa de ley, por supuesto, con las enmiendas que sean necesarias. Es cierto que algunas cuestiones se hacen de último momento, pero lo que sí quiero decirles y dejar en claro es que nuestro apoyo va en el sentido de fortalecer la institución, de dignificar cada uno de los elementos de la Policía Nacional Civil, y decirle a los señores alcaldes que hoy, que puedan tener las herramientas necesarias, que puedan tener las herramientas necesarias, que puedan estar en los varios tipos, que puedan preguntar, pero también que puedan tener alimentación, así como tienen el ejército, que puedan también cada una de las unidades poder tener alimentos, porque es triste ver a policías buscando un plato de comida también, ¿por qué? Porque el sueldo no les alcanza. Y en este presupuesto también va incluido un saludo digno para cada uno de ustedes, señores agentes de la Policía Nacional Civil. Y decirle a los señores alcaldes que hoy vamos a cobrar el presupuesto y que tienen los compromisos también, son bienvenidos a este Congreso de la República. Un saludo para nuestros alcaldes del Departamento de la República, que mucho esfuerzo de poder estar acá. Pero vamos a cobrar la palabra también a la producción del diputado Eduardo Mario, que con mucho respeto me hicieron su nombre. Hombres y mujeres que dieron la vida en las fuerzas armadas de este país, que también merecen ser reconocidos y operados, así como apoyados a los jubilados y pensionados del Estado, también los que corresponden a IPM, también puedan ser ellos beneficiados. Y es por eso que me subo también a esa ponencia, que quizá el día de hoy no pase, porque en una próxima cita va a pasar. Y gracias, Presidente. Gracias, compañeros diputados. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Presidente. En el caso ponemos la presencia desde temprano ahora de la Junta Directiva de la ANAM, y los distribuidos de Eduardo Luis Sánchez. Gracias, a los manifestos. ¿Por qué no están niños en el pacto diplomático? ¿Verdad? aprobar una ley porque va a liquidar a la gente porque va a apoyar a la policía no se pregunto a la ley ¿cómo han leído? a otro compañero que decía es que esta iniciativa está desde el 2017 al 2018, no es cierto la iniciativa que ha estado mucho tiempo ahí, es totalmente distinta a la que ingresaron el día viernes esta iniciativa que ingresó el viernes lo tuvo y también hoy a las dos de la tarde, bueno ahora si lo en las cinco de la tarde lo que quieren aprobar a la carrera es una mil diecisíc una cichatina entiendan compañeros dice el artículo diez de la policía nacional civil podrá investigar de oficio podrá investigar de oficio no le corresponde a la policía le corresponde a la investigadora todo lo que están haciendo los compañeros están hablando de su propia estatal entiendan lo que se está discutiendo acá aquí lo que se está discutiendo es una ley que acaban de presentar hace unos días tres días y que el último ministro no lo conocen no hay otros discursos para que hable con la policía que hemos de involucrar la Guatemala con la policía pero ustedes no conocen lo que dice esa ley no conocen el dictamen porque eso es una política para poder seguir al pueblo de Guatemala a ellos empiecen con distintos años eso es lo que representa esa ley así de que estoy responsabilizado lo que están haciendo y no solo porque han ido a los presidentes porque han ido a los compromisos que se despegando para supermercar a todo el pueblo de Guatemala eso es el actuo y el dolor porque si no van a estar morando no tienen que ir a los miembros hombres ¿cómo se sienten los ánimos? ¡Fuerzo! 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 Saludando a todos nuestros queridos amigos alcaldes, representantes de los diferentes municipios del país que nos visitan esta noche y seguramente pues ellos están viendo un ejercicio democrático el día de hoy también llega a la cúpula de la Policía Nacional Civil el señor ministro de formación que nos visita también un saludo a cada uno de ellos presidente desde que se inició la discusión de esta iniciativa siempre como jefe de bloque valor me he mostrado a favor de poder hacer propuestas de manera constructiva mi trabajo siempre y los compañeros lo han visto siempre ha sido de manera propositiva y constructiva si hoy hemos visto que hay más de siete diputados que tienen la intención de reformar para modificar la ley de la Policía Nacional Civil los invito a que podamos leerla detenidamente desde el inicio de la sesión prácticamente de ya hace casi cuatro horas sus servidores y otros diputados hemos estado trabajando en algunas enmiendas para poder mejorar y por supuesto hacer viable la iniciativa ninguna iniciativa va a ser de manera perfecta por supuesto es mejorable es perfectible y yo y bloque vamos a votar si y solo si estas enmiendas son tomadas en consideración porque de lo contrario estaríamos teniendo la medicina peor que la enfermedad tendríamos nosotros que tener una mala ley podríamos pasar a tener una ley peor y eso es un cambio por supuesto que es un cambio tener una mala ley y pasar a una pobre es un cambio es lo que queremos si no es el esfuerzo de este honorable congreso sé que los señores alcaldes están esperando la aprobación del presupuesto y es un agrado constitucional que tenemos como diputados la aprobación modificación o aprobación del presupuesto pero en este momento se muestra la discusión de una importante iniciativa que existe voluntad de una número de diputados pero mi propio valor no está si no discutimos a profundidad las enmiendas que puedan mejorar invito a los compañeros a que puedan conocerlas son enmiendas que van a mejorar la ley porque lo que queremos no es una pobre queremos una mejor y se ha estado trabajando durante cuatro horas con el objetivo de ser propositivos con todo el respeto diputado me dijo usted como diputado con todo el respeto lo menciono sé que existe un legítimo interés poder apoyar al cuerpo policial que en un momento usted dijo pero yo le pido que podamos atender a diferentes voces escuchar también las diferentes propuestas y los diferentes puntos de vista de eso se trata el Congreso de la República para eso dije como diputado al Congreso de la República para poder ser propositivo y de esa manera podemos discutirlo yo le pido tenemos un tiempo para que terminemos de discutir las enmiendas ya estamos llegando a un punto donde podemos conocerlas e invito a los demás diputados que las puedan conocer para poder mejorar y definitivamente no se pueda probar como está en este momento si se vuelve a pasar como está en este momento mi voto y el voto del propio valor será otra pero si se tomen en consideración las reformas y las propuestas que se están realizando por supuesto que podemos discutir y siempre hemos estado abierto a la discusión muchas gracias presidente de la clave que lo hicieron por supuesto se ha hecho de la presión que se ha hecho en la presión que la presión se ha hecho en la presión o sea . . . Bueno, ese momento se va a la votación para la aprobación de una moción privilegiada de urgencia nacional para pasar la iniciativa de ley 6483, ley de la Policía Nacional Civil. ¡Castro! 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 ¡Lego! 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 86 de caminos. ¿Lego? ¿Lego? Ya lo tiene. Solo para asegurar que no se le vaya a caer. ¡Lego! 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 ¡Tiempo! 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 Y esos que están allá arriba con invitados, imagínate que se fueran para allá, se tiran de una vez para abajo. Puros patales, ¿no? ¡Tiempo! 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 100 caballos 90 90 de hecho 60 90 90 90 90 90 90 90 90 100 ¿Se acoló? ¿No? ¿No? ¿Vas? ¿Vas? La parito de hierro. ¿No? ¿Vas? ¿Esto es que para que no se le hayan el chancho de señor? ¿No? ¿No lo vas? ¿No lo vas? De una se va. ¿Vas? ¿Qué es así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Tiempo! 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 Bueno, al fondo pueden escuchar a los alcaldes gritando. Tiempo cuando ellos vienen como invitados. Lo que pasa es que los alcaldes no entienden que ellos también van a ser beneficiados porque ellos tienen cuerpos de policía municipal y van a ser beneficiados con esta iniciativa de ley. El caso es que como ellos están acostumbrados a ser caciques en sus municipios, aquí quieren venir a mandar. Ellos están únicamente como invitados. Deberían de guardar silencio y respeto en un alto organismo de Estado. No están en su rancho como para poder hacer este tipo de desórdenes. Acá cuando vemos para allá, los altos mandos de la Policía Nacional Civil están guardando el debido respeto. Está el ministro de Gobernación y altos mandos policiales. ¡Tiempo! 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 Pero vean ustedes a los alcaldes. Ya se les dijo que sí les van a pasar, que sí van a pasar el presupuesto, pero ellos se están presionando como que estuvieran en su municipalidad o en su municipio. Total falta de respeto a un alto organismo de Estado, a donde fueron invitados. No fueron, no vinieron aquí a formar parte de la toma de decisiones, sino únicamente a visitar el Congreso y ver la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. No fueron, no vinieron aquí a formar parte de la toma de decisiones y egresos de la toma de decisiones. ¡Tiempo! 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 Ustedes pueden observar a los diputados de las diferentes bancadas en total calma, haciendo su trabajo, pero los alcaldes acostumbrados a hacer lo que se les viene en gana están totalmente desatados. ¡Vamos! Lo bueno es que este tipo de alcaldes es debut y despedida para una próxima elección. No creo vayan a poder ganar ninguna elección porque lo único que están velando es por el situado constitucional y la cantidad de presupuesto que les toca. ¡Vamos! Habría que fiscalizar a estos alcaldes gritones para ver la ejecución presupuestaria que hacen en sus respectivos municipios. Porque ellos se dedican únicamente a sesionar hasta seis veces por semana para cobrar la cantidad de cinco mil quetzales por cada sesión de trabajo. Cada sesión en la que se reúne el consejo municipal ellos ganan cinco mil quetzales. Por eso es que hacen hasta ocho, nueve, diez. Hay diputados que solo de dietas, de sesiones de trabajo ganan hasta setenta mil quetzales. Esto es un abuso. También a ellos se les debería de auditar y se les debería de fiscalizar para ver qué es lo que están haciendo con el presupuesto. Por eso es que están con tanta gritería para que se apruebe el presupuesto. Porque para ellos significa dinero en efectivo. Gracias. 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 al palco diplomático que es el que está aquí enfrente donde están los altos mandos de la policía nacional pero vea usted si allá arriba están haciendo escándalos, están gritando son capaces de que al estar en el palco diplomático se tiran hacia el hemiciclo parlamentario en su falta de respeto nadie puede llegar a sus municipios a imponerles algo porque indudablemente lo atacarían o lo encarcelarían y ellos rompiendo ese respeto, esa ética, esa educación que por supuesto no tienen vean como gritan, exigen y presionan ¡Gracias! 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 La mayoría tiene presupuesto ya, de mañana. Es delicia leche, ¿verdad? ¿Quién le dijo? Aquí hay cruz, ahí arriba. Cruz. Ahí sabe la chuta. Ahí está lo justo. Cabrón. Si se quieren ir a tan desesperados, que se hacen bulto. Para robar tal vez. Es que la verdad que la mayoría de alcalde es que están ahí solo para robarte los presupuestos. Sí. Porque hay otra cosa. No, no. No, no. 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 pero ojalá les fiscalizaran ¡Aplausos! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo ¿Por favor? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¡Hiervo! 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 Ah! A Todás, la Gobería? Sí! Sí! ¡Hiervo, Panzperd… ¡Hiervo! 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 Gracias. 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 ¿Vabas? Sí. ¿Aquí va yo? Sí. ¿Aquí va a la barra? ¡Ah! ¡Aaah! No, no, no! ¡Aaah! ¡Eras una carpeta de mamídea! ¡Cabal! ¡Susamos! Son los tapitos, que son los tapitos reversos de la... de la independencia. hay cosa que hay que tener 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6 1.3 2.3 1.3 2.3 3.3 A los de Vamo no les gusta a quién, me miraron despacio, me están parando las ovejas. A la rana es el traidor, ánimo sanguíno. Bueno, 105 votos, 105 votos, dos votos faltan para que se apruebe esta iniciativa de ley de la Policía Nacional Civil. 105 votos, otro sobre 5 votos. ¿Está mal? ¿Es que sí? Es exactamente eso. Otras estampitas. Dos votos, si pasa. Si no hay que amanecer. ¡No, no, no, no! Gracias. 106, 106 votos, 106 votos, 106 votos y 107, 109 votos. Gracias. Presidente Honorable Pedro, mi voto fue en contra de entrar a conocer esta iniciativa de urgencia nacional en este momento. Vimos cuánto tiempo se tardó la votación esperando, intentando convencer a más compañeros diputados. Les pido compañeros que seamos responsables, hay que ser responsables con lo que se está votando y ser responsables implica también leer lo que estamos votando. No solamente porque ya hay 107 votos significa que sea una ley que va a venir a mejorar la actual ley. ¿Qué la va a cambiar? Probablemente, pero mejorar la, lo duro, no se está tomando en cuenta un punto medular y es específicamente en el artículo 60 de su primer párrafo. Yo os invito a que lea ese artículo 60 de su primer párrafo. Prácticamente estamos dando una libertad total a cualquier persona que corte un uniforme de cometer un acto delictivo y atentar contra la vida de alguna persona. De aquí, en el Congreso de la República, se van a discutir, se van a utilizar los mecanismos que tenemos a nuestra disposición. Si votamos, no votamos, no demandamos, etc. Estamos presentes o ausentes, pero lo que no se vale es cerrarnos en la discusión. Mi voto es en contra, precisamente porque tengo que ser responsable. Y llamo a que los compañeros sean responsables, sean responsables compañeros no solamente porque está votando el compañero de la PAC o porque tenemos más de 100 votos que están votando, si más del 90% no ha tenido la oportunidad de leer la ley. Ojo, que lo que se busca es dejar una ley vulnerable y susceptible a que tenga una acción constitucional de aparo o una inconstitucionalidad, todo el esfuerzo y las obras que hemos dedicado el día de hoy serán en parte. Señores miembros del propio seguridad, señores miembros del Ministerio de Gobernación, Acá su servidor no va a ser irresponsable con dar una ley que no cumple con las expectativas de la necesidad de las Fuerzas Armadas. Bueno y repito, no estoy en contra de mejorar las condiciones precarias en las cuales están las fuerzas de seguridad actualmente. En las condiciones que tienen los policías en este momento, cosa que no tiene nada que ver con ese artículo 60 que fue a la discusión hoy. No hay tiempo para la discusión, estamos discutiendo presidente. Realmente es lamentable la condición en las cuales están nuestros elementos de seguridad. Yo he visitado en el interior de la República en donde pernotan los elementos de la Policía Nacional Civil. Pero haciendo la ley como está aquí, eso no va a mejorar, señores. No le mintamos a los elementos y a la Fuerza de Seguridad de la Policía Nacional Civil. Y si nosotros aprobamos la ley sin las enmiendas que se están proponiendo, está corriendo un peligro serio de que el esfuerzo sea inválido. Entiendo perfectamente los razonamientos y de eso se trata la discusión acá en el Congreso de la República. La discusión que se dio fue abierta y reitero, mi voto fue en contra y seguirá siendo en contra si no se toman en cuenta las enmiendas porque soy responsable como delegado por el pueblo de Guatemala para velar qué se está haciendo y no se está haciendo acá en el Congreso de la República. Gracias, presidente. Honorable Plinio. Continúo en un único debate para la discusión que hay en la palabra del diputado Nery Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Plinio. Lo hice desde un principio. Esa iniciativa está organizada por la Constitución Política y las Leyes del País. Y para hablar conjuntamente, me permito ponerles a la vista el Código Penal. El Código Penal es el artículo 24, establece el título 3 de las causas que exhibe de responsabilidad penal. Exhibe, está exagerando el Código Penal. El Código Penal es una norma vigente y positiva. Tengo en la sensibilidad que la responsabilidad penal están las causas de indiputabilidad y las causas de justificación. Tengo en las causas de justificación la legítima defensa. El Estado de la necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Y el Código lo establece de esta manera. Quiero ejecutar un acto. Condenado o permitido por la ley. En lo que hace la policía. En el ejercicio legítimo del cargo público que desempeña. Es lo que desempeña un cargo público. De la profesión a que se dedica en la promoción de policía. De la autoridad que ejerce la ley de autoridad o de la ayuda que preste a la justicia. Son presupuestos establecidos en el Código Penal. Y que exhibe de responsabilidad a nosotros y mujeres que cuando son objeto de una agresión no le han dado el derecho de defenderse. Hoy, la policía cree que llena de usar sus armas de fuego. Para defender su propia vida y la vida de los guatemaltecos. Queremos una seguridad de verdad. Tenemos la herramienta. ¿A quién le estará un sereno a defender a los guatemaltecos? No es un antojo. Es un artículo que fue redactado cuidadosamente. Que sufrió un proceso de consenso con un miembro de la comisión. Y que producen lo que participaron los especialistas en derecho constitucional, derecho penal y derecho comparado. No lo estamos improvisando. Lo estamos inventando. Estamos improvisando esa iniciativa con el Código Penal. El Código Procesal Penal y la Constitución. ¿Qué pedimos? Que ocurre el principio de presunción legal. Que lo que han hecho, lo han hecho ejecutando un acto ordenado por la ley. Y que darán a la disposición de un juez competente, sí, pero libertad y no privado de libertad. Porque ahora, lo mandamos a la clase y siete años después, los absuelden. Pero ya le hemos dañado la vida a quien se perdió 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 a quien partemos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacer contactos con los que hablamos en el bloque y con la disposición anterior. Ahora votamos a favor, presidente. Que lo vamos a votar a favor únicamente y exclusivamente por aquellos bombas que den instrumentos para que la policía nacional civil sea eficaz. vamos a estar en contra de aquellas normas que están echadas por otras normas como el artículo 10 de ID que le dan las mismas funciones que tiene el Ministerio Público vamos a estar en contra de ellos porque si no estamos deteniendo el documento el Estado de Derecho de la Comunidad también vamos a estar en contra de la segunda OCC que le está contando licencia a un policía y si hay que nombrar el presidente ¿por qué lo vamos a hacer con eso? Muchas gracias presidente por la intención y por eso votar a favor de las normas y votar a favor de aquellas normas que el doctor en el Estado de Derecho y que el gran licencio felicidad muchas gracias presidente para dar la decisión tiene la palabra el doctor ahí está gracias compañeros todos pudimos ver por hora y media un espectáculo lamentable en este Congreso pero antes de entrar a hablar de ese espectáculo lamentable quiero hacerles algunos comentarios que anteriormente el presidente no me permitió hacer la Comisión de Seguridad Nacional tiene 11 miembros para hacer una votación en dicha comisión se necesitan 7 votos el dictamen que presentaron hoy en la tarde fue presentado con 6 firmas quiere decir de que ese dictamen no cuenta con la mayoría de las firmas de esa comisión solo con eso se cae sin hablar de contenido solo hablar de la forma por hacer las cosas de una forma apresurada los países firmaron el dictamen en una supuesta sesión de comisión que ni siquiera fue convocada y los miembros de la comisión que no firmaron saben que lo que estoy diciendo es cierto entonces ni siquiera es necesario hablar del contenido de la ley porque solamente el procedimiento que se utilizó ya es ilegal eso se va a caer y se va a caer ¿por qué? por hacer las cosas a marchas por sábats por hacer las cosas mal como les dije anteriormente yo no estoy en contra de fortalecer la fe que sea contrario es la obligación hacerlo pero hacerlo bien no solo de fondo sino también en la forma porque las formas importan porque la ley se tiene que respetar y los procesos se tienen que respetar pero no lo hicieron ¿por qué no lo hicieron? porque hace unos minutos por una hora y media tuvimos que presenciar el derrinche más lamentable que un presidente ha hecho en este congreso la historia de esta institución a esta ley les ponemos el derrinche de 10 si quieren porque presidente usted está pasando por encima de todos los diputados por encima de la ley orgánica para que pase una ley que usted quiere usted quiere el derrinche si no pasaba rompía cortes de junta directiva para que se acabara la sesión si eso no es un derrinche no sé qué es y honestamente legislar con derrinches legislar en el pleno con que quieras que se estaba negociando la junta directiva que se estaba negociando el pacto diplomático con la gente de gobernación es la mejor forma de aprobar una ley que todavía estoy seguro la mayoría no ha tenido las enginas estoy seguro que tampoco las han leído compañeros legiremos pero legiremos bien fortalezcamos instituciones pero hagámosla con la ley en la mano respetando los procesos respetando los diputados cuando queremos hablar y no hay otra esposa quitándonos la palabra al presidente con la irrespetuosidad que acaba de hacer cuando quitó la palabra porque francamente aquí todos tenemos derecho a opinar y hablar porque no es mi opinión es la opinión de la gente que votó por nosotros nosotros estamos aquí para representar a guatemaltecos y hay muchos guatemaltecos que han querido esta iniciativa de ley que ustedes pretenden que aprobar y que les da miedo que están y cortan porque contienen ilegalidades y se pueden cometer abusos con esta ley entonces compañeros si ustedes quieren seguir votando y con esto están en su libertad y en su derecho pero no pierden la entrevista que esto es un derecho presidencial gracias presidente honor muchas gracias muchas gracias quisiera iniciar mi discusión o argumentación recordando en dos mil y deciséis cuando de forma intentiva aprobaron una serie de normas que ahora muchos las están estrenando desde la mitad que haberlas aprobado incluso han hecho propuestas para reformarlas y antecediendo a esta discusión acaban de aprobar una reforma de esa manera y se han retirado nuevamente si no estudian y discuten cada uno de los temas que deben estar aquí presentes ya lo han dicho mis antecedores estamos a favor de la seguridad estamos a favor de los compañeros de la policía nacional civil estamos a favor de nuestros queridos representantes y jurados del ejército pero estamos principalmente a favor de la libertad de ciudadanos cada uno de los representantes se ocupa ocurre que este Congreso de la República tiene la obligación legal moral y constitucional para legislar en protección de las libertades constitucionales que establece nuestra nueva MAM muchas de las normativas que no es conocida de manera adulta porque como bien han dicho se ingresó el día de hoy en la madrugada de la mañana y hoy estamos discutiendo sobre este tema todos han podido conocer sobre el dictamen de la comisión y han tratado de darle una adecuación forzada a los artículos constitucionales además ahí están los medios de comunicación y espero también que estén en transmisión de vivo para que el pueblo de Guatemala evidencien muchos de los errores procedimentales que exigieron la movilidad de la institución y la forma de la votación eso ha contaminado una norma que en esencia buscaba una respuesta a la problemática de seguridad que tenemos hoy esa norma está sujeta a impugnaciones no solamente por miembros de este congreso sino de todos aquellos que han sido testigos de la manera en la que se dirigió este procedimiento esa es una legislatura que debieron marcar el inicio de una nueva forma de hacer las cosas en este país sin embargo las mismas prácticas que cuestionaron y criticaron han sido aplicadas nuevamente y nuevamente se arrepentirán cuando estas normas sean aprobadas de esa forma y ustedes sean las principales personas que las van a estrenar nosotros tenemos la obligación moral, legal y constitucional de responder a la norma magna que es la constitución política de la República de Guatemala y han sido diversos de los sectores y actores que se han pronunciado sobre este procedimiento y sobre esta reforma sino a los que les gusta ver los medios de comunicación y las redes sociales pueden usar en este momento la decisión que se está generando de lo que está sucediendo en este congreso esperamos que no nos arrepentamos y que nuevamente queremos reformar leyes de forma abrupta queriendo cambiar lo que hemos cometido con el error ya basta de estar legislando con errores legislativos a prueba de error no se construye un país debemos asumir el compromiso de leer lo que estamos aprobando así que si el presidente nos da el pelo no le manifiesten y por favor ponenlo con la altura de que este congreso debe mejorar su debate público y fundamentar sus argumentaciones en la ley en la constitución en la necesidad social y dar una respuesta a la población que le mantenga muchas de las funciones que hoy se están creando no están establecidas según las normas y muchas de los procedimientos que se están fijando culminan principios constitucionales artículo 6 de la constitución política de detención legal ahí hay una norma magna que debemos dar limito y debemos de regular con pasaje además que esta reforma o esta nueva ley porque no reforma no pretende únicamente la mejora de los compañeros policiales que esa debería ser la razón principal se cambian administrativamente muchas de las funciones no puedo imprimir la duda también aprovecho también de enseñar a los señores alcaldes que la revisen porque también se habla sobre procedimientos de tránsito que ya están delegados en las municipalidades así que no queda más que seguir luchando esta conversación y desde la institución constitucional fiscalizar el procedimiento y realizar las acciones necesarias para proteger una fuerza lo más sagrado que tiene este país la libertad y la vida de la población guagualteca muchas gracias señor presidente y gracias estamos de acuerdo en que debemos de identificar y de cariño a la policía nacional civil en eso estamos totalmente de acuerdo presidente pero debemos de hacerlo adecuadamente aceptando incluso enmiendas presidente que no pongan el riesgo y el sujeto de la policía nacional civil pero tampoco a la población guatemalteca este congreso de la república debe ser muy responsable por lo que va a necesitar si estamos pensando en la gente de la policía nacional civil hagámoslo responsablemente porque también tenemos que pensar en los más de diecisiete millones de guatemaltecos y guatemaltecas que están en las lives eso presidente sí se debe hacerse responsablemente y debemos de asumir un compromiso con madurez porque este es un parlamento donde hay que discutir las diferentes propuestas que se den para mejorar cada uno de los derechos de ley no es con imposición al presidente que se logren los cambios en este país es a través de acuerdos y consensos que finalmente este país debe ir avanzando hacia la democratización estamos de acuerdo presidente con el tema de la dignificación porque hemos ido a las comisarías que son unas cositas ahí es donde pasan la noche los agentes de policía nacional civil después de un turno en la madrugada eso estamos de acuerdo que hay que dignificar a los agentes de policía nacional civil y hay que dar la dignidad a las familias de esos agentes de policía nacional civil estamos de acuerdo presidente que ya no podemos seguir viendo más dudas de agentes de policía nacional civil que ya no podemos ver más huérfanos hijos de agentes de policía nacional civil pero también no podemos seguir con ese riesgo a la población en este caso presidente pero en este caso presidente tampoco podemos dar herramientas que después se puedan convertir en abusos en contra de la población guatemalteca por eso tenemos que ser muy responsables presidente dignificemos y igualicemos a la policía nacional civil porque sean caños profundos y estructurales que van a ser basados en una política de seguridad democrática la población guatemalteca demanda caños estructurales y profundos no estamos en contra de esta ley presidente pero si debemos llegar a conceptos que lo que busque sea mejorar esta ley si le vamos a dar una ley a los agentes de policía nacional civil que sea funcional que le sirva no solo es un recuerdo que debemos dejarle porque es porque es sin de alto sino que sea una ley que realmente te vaya a beneficio de los agentes de policía nacional civil que haga beneficio de las familias de los agentes de policía nacional civil pero que sobre todo vaya a beneficio de la población guatemalteca porque al final de cuentas los agentes de policía nacional civil también son ciudadanos de este país y por eso debemos identificar y modernizar la policía nacional civil presidente pero vamos responsablemente y si eso implica tener que procesuar algunas herramientas el día de hoy hagamos lo que es para eso estamos el día que hagan gracias presidente no hay no hay ninguna discusión se intentará votar para la discusión tiene la palabra el diputado a la muchas gracias presidente quiero dejar constancia ante unión de comunicación en el acta en el video de la transmisión congreso de que el voto fue en contra y como miento de la condición que debió haber firmado este detalle quiero manifestar que yo no fui convocado de manera oficial no fui convocado de ninguna manera para poder asistir hoy en ninguna sesión para firmar el dictamen que hoy apareció con seis firmas cuando yo había tenido siete apareció un dictamen con seis firmas acá en dirección legislativa así que quiero dejar constancia de que no fuimos convocados que no firmé dicho el dictamen y que esto sirva para las secciones de grandes procedores por un lado por otro eh con grandes compañeros la verdad lamento lamento mucho la forma en la que se rodaron los votos no es así con dudas no es la presión que debemos levantar no es una iniciativa y menos aún cuando no la hemos leído al pueblo de Guatemala que realmente se toman el tiempo de ver este tipo de decisión de espectáculo que se ha dado acá porque alguna vez de la policía nacional civil debe generar confianza al pueblo de Guatemala no es lo contrario lo que hoy está sucediendo aquí que no es incertidumbre no son los diputados que no es incertidumbre en el pueblo de Guatemala que no saben que es lo que los diputados están aprobando y para que los diputados ellos tampoco saben que están aprobando porque no lo han leído si yo sigo yendo a la comisión hasta hoy la mano de la paz en general imagínense ustedes los demás diputados que son ajenos a la comisión entonces no les hago un llamado porque los diputados están haciendo esa aprobada la ley que desconocen y que permiten que la policía actúa de manera extrajudicial en contra en contra del proteger guatemalteco así que por supuesto nos reservamos una sección de legales para los gobiernos no es normal a los presidentes como decía el diputado Lógana Cotillo no toquen de una manera madura porque no es una cuestión de tonta suya el tema del estudio que se tiene porque no es dejando un legado a la policía nacional civil pero no es de esta la manera y no es de esta la forma debemos estar todos conscientes conscientes de lo que estábamos votando de lo que estábamos conociendo siempre en vez discutimos una ley que el día a viernes fue cambiada en su totalidad así que yo sé que usted tal vez conoce algo de esa ley pero realmente al leerla hay muchas cosas que cambiar que me preocupa a la población que me preocupa a mí en el personal porque no confío en ese pueblo por el control es una amenaza pero que los partenos podremos ser perseguidos para que este instrumento no sea aprobado así que tengo constancia gracias por hablar del pueblo gracias por el presidente no hay una discusión que se ha votado muy buena se lleva el panel el secretario para la discusión tiene la palabra del secretario del estado del estado gracias 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 ostich gracias gracias y bueno fue en contra el señor presidente bolado del pleno porque sería una irresponsabilidad total por algo que nos conocemos no estoy en contra del respeto de la posición para que le demoremos sus continuitos de vida es bueno que ustedes sepan por ejemplo hoy, estoy pasando a reparar en el departamento de Pentex unos ismos de una actúa que se le rompió, ismos diferente o sea yo estoy consciente de lo que la policía necesita, porque también estoy consciente que una iniciativa que no le hago pueda tener la dudosa la dudosa que estemos realizando funciones del ministerio público y eso sí sería perjudicial y eso sí sería una lastimosa que se puede y ésta era escrita y eso sí se empieza llamado a votación y abre la votación ¿no? ¿no es verdad? ¿se va a quedarse? sí Se hace el último llamado a votación 6-6 8-2-8-5 9-6 9-6-5 8-2-8-0 Usted verá con artículos No se está tirando la casa por la zona donde se apoya. No se está tirando la casa por la zona donde se apoya.